Quien saque el número 33 se lleva 5 mil pesos. ¿Quién no? Algo de la recita. Yo me lo voy a llevar. ¿Quién primero? Tú. ¿Ya? Pero rápido, ráscale. Cinco. 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 No hay cinco. ¿Y el cinco? Ay, yo quiero este. ¿Pero este qué es? Este ni tiene el número. Ese es el cinco. No, ese no es el cinco, Jorge. Este yo lo quiero. Si no, ¿cuál más? No. Sí. No, busca el cinco. Este es el cinco, mira. Todos. Ay, ¿por qué? Yo quería. Me gané el cinco, mira. Aquí está. Mentiroso. Ay, ¿cómo lo voy a pegar? Dulce. Los dulces están bien ricos. Ahí está el número 33. Ya. 33. 18. 18 es este. No. Ah, una cartita de Kung Fu Panda. Ay, ni ves Kung Fu Panda. ¿Qué es esto? Una. Pues una carta nada más. Voy yo. Que me salga el juguete. Once. Ay, una carta pesada también. Ay, muchas cartas, pero ráscales. Ustedes ya ganaron más, ¿eh? Mira, una alacrán. ¿O qué es? No sé. 33. Ay, no. El dinero. Ay, Jorge. Ya. Te lo regalo todo. No, Jorge, juega conmigo. Yo con esto te pago. Esa. Y me tienes que dar el cambio. Dija, pues yo no tengo la culpa. Mira, nada más ocupar el 3. Te voy a dar una chance, ¿eh? Te voy a dar una chance para que ganes este dinero. Bueno, si te sale el número 15, te doy mil barras. ¿15? Ajá. ¿Cuántas oportunidades tengo? Tres oportunidades. Seis. Ay, aquí. Veinte. Veinte. Ay, a ver aquí. Treinta y cuatro. ¿Quién sale el número? El que no está aquí. Treinta. Me vas a dar toda la hoja. ¿Cuántas oportunidades? Tú dime. Tres. También, parejo. Diecinueve. Ocho. Veinticinco. Voy yo. Si te sale el número treinta y nueve, te doy dos mil barras. Dos mil quinientos barras la mitad. Tres. Tres. Treinta y uno. ¿Dijiste qué? Treinta y uno. Treinta y nueve. Dulce. Si me sale el número, ¿qué? Seis. ¿El seis? No, todo. Yo me quedo con todo. Ah, no, ya salió el seis. El diez. El diez. Me quedo con todo. Dulce. Uno. Treinta y ocho. El número diez también. Treinta y siete. Veintiocho. Uy, acá. ¡Diez! ¡Ay! ¡Dámelo! Es diez. Dámelo. Dijiste que todo. No cuentes. Dos mil quinientos. Dijiste todo. Dos mil quinientos. Dijiste todo. Todo. Dijiste todo. Dijiste dos mil quinientos. Y me voy a quedar también con esto. Que tú me das todo. Yo dos mil quinientos te había dicho. Ay, dame, dame todo, codo. ¿Por qué? No, pues digo yo. ¿Cuál es el número? Ay. Ay, pues qué. Ah, pues todo nada de tu dinero, no del mío. No, todo, 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 todo. Ah, repuesto. ¿Cuál? El número... Quince. Quince, ok. Tres oportunidades. Dulce. Siete, treinta y dos. El quince. El que saque el quince gana. Tres oportunidades. Quita la mano de ahí. Treinta, dos, treinta y nueve. Aquí está. Doce, dulce, veintiséis. Dulce, veintinueve, treinta y cinco. Veintiuno, quince. Ocho por ocho. No, Jorge. Yo quería mi juguetito.